Una gran leyenda musical confirmó su presencia al Festival Viva la Salsa, en Bogotá. EpiGrap para Grápido igual a Página 61.553.236 M.598, 597, 599 Los salseros del mundo estarán de fiesta este año. Tras conocer las primeras sorpresas para el que se ha denominado el concierto más grande de la salsa. Viva la Salsa, que se vivirá en el Estadio El Campín de Bogotá el próximo 29 de julio. Rubén Vlades, quien se presentará acompañado de la Orquesta de Roberto Delgado. Con la que ha realizado sus más recientes giras internacionales presentándose en los escenarios más prestigiosos de Europa. Estados Unidos y Latinoamérica como el Madison Square Garden, Hollywood Ball. Shepard's Busch de Londres, Teatro Lux de Buenos Aires, Estadio Nacional de Lima, Perú. El Pobre Español de Barcelona, etc. y los festivales de jazz más reconocidos de Europa y el Caribe. Uno de los personajes musicales más grandes de la historia, considerado el poeta de la salsa. Ha pasado por agrupaciones como la Fanny All Stars, y hecho eco con su voz con temas como el cantante. Pedro Navaja, Decisiones y Plástico. Un legado artístico y musical, que continúa vigente. Y que espera convocar a viejas y nuevas generaciones en esta cita. Artículo Cuote Cuote Default y de igual a Página 61.553.236 M630, 1, 631. Desde esta semana se empezarán a conocer los nombres de los artistas que se presentarán el próximo sábado 29 de julio en el Estadio El Campín de Bogotá. EpiGrap para Grápid igual a Página 61.553.236 M662, 2, 663 Así las cosas, el llamado para los fieles seguidores de la salsa. Continúa siendo un rotundo y contundente éxito, pues más de 15,000 personas. Quienes sin conocer los nombres de los artistas que conformarán la nómina de Viva la Salsa. Aprovecharon el descuento del 50% en la valor de su entrada y se aventuraron a asegurarla. Las entradas estarán a la venta para el público en general, desde el miércoles 15 de marzo a las 9 de la mañana en Tutiquet.com y en el WhatsApp 311-254-5050.